Esto es tan dramático, esto está peor que ayer Ellos dicen que tu voz me hace enloquecer No sé cómo seguir, qué trágico No sé si pueda estar estático con tu amor Es la fuerza que me das, que agudiza mi visión Que me lleva lejos donde escucho tu canción No sé cómo seguir, qué trágico No sé si pueda estar estático con tu amor Todo es trágico sin ti Todo es tan drástico sin ti Todo es trágico sin ti Todo es tan drástico sin ti No sé cómo seguir, qué trágico No sé si pueda estar estático con tu amor por mí